Vamos a establecer comunicación ahora mismo con el periodista Alfredo Mendoza y es que nos tiene detalles sobre cómo los socorristas trabajaron para sofocar las llamas que hacían arder un vehículo repartidor de gas propano. Imagínese usted qué peligrosa esta situación, pero Alfredo Mendoza nos pone ya en contexto. Adelante. Así es, gracias amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles la mañana de este viernes. Tenemos información importante y es que los cuerpos de socorro estuvieron bastante alertas para atender emergencias que se suscitaron durante la noche y madrugada de este viernes. Una de esas emergencias se da en el kilómetro 19, carretera Ciudad Quetzal, en donde por razones que se desconocen, un camión o un vehículo, mejor dicho, repartidor de gas propano, se prenden llamas. A mi lado se encuentra el portavoz del Cuerpo de Bomberos Municipales, Javier Soto, para que nos puedas comentar, Javier, respecto a esta situación. Sí, vamos a conocer que pocas personas circulaban a eso de la noche sobre el kilómetro 19 de la ruta de la ciudad de Quetzal, donde nos informan a través de la línea telefónica del 123 que un vehículo que transportaba cilindros de gas propano se controlaba completamente en llamas. Por lo que inmediato se envían varias máquinas contra incendios, ya la llegada de ellas se empiezan a trabajar para controlar el fuego que se encontraba dentro de este pick-up. Por lo que únicamente se reportan los daños al vehículo y no se reportan daños de las personas, sino que hasta el momento ignoran las causas por las cuales estos cilindros prenden el fuego. Muy bien, Javier, una situación bastante complicada, ya que se trataba de cilindros de gas propano, incluso se pone en riesgo también la labor de los cuerpos de socorro. Sí, realmente ahí se trabajaron con técnicas para poder sofocar este fuego. Todo el personal tenía todo el equipo protectivo correspondiente para poder trabajar y hacer de un trabajo ya efectivo. Muchas gracias, Javier. Importante esta cobertura que realiza el Cuerpo de Bomberos Municipales y es que se trataba del incendio de un vehículo repartidor de gas propano que llevaba varios cilindros de gas propano. Se desconoce si todos iban cargados o llenos. Sin embargo, fue pronta y rápida la reacción de los cuerpos de socorro para evitar que esta situación llegara a más. Es parte de la información de los hechos que se han dado durante la noche y madrugada. Desde luego vamos a estar informándole más adelante de las acciones que se van desarrollando durante el transcurso de la mañana. Regreso a CED Principal. Muy buenos días. Alfredo Mendoza, gracias por la información. Tú lo destacabas muy bien. Al final de cuentas, los socorristas estaban trabajando también, poniendo en riesgo su vida. Imagínese, un servicio de atender muy complicado por tratarse de cilindros de gas. No solo eran las llamas, sino que en cualquier momento podían hacer estallar los otros más que se encontraban en el interior de esta unidad de transporte de carga.